Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye, grulla y hueco. La marcha es pa' bura. La tierra. Los animales. Y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy para que hablemos sobre porcicultura. Estamos precisamente con Jeffrey Jajardo López, quien es el director, el presidente ejecutivo de Por Colombia. Con él vamos a hablar sobre el mercado, digamos la globalización del mercado porcícola y también cuáles son los retos de ustedes ahora como presidente ejecutivo de esta asociación. Bueno, Leonel, muchas gracias por la invitación al programa. Básicamente le podría contar que la porcicultura colombiana está enfrentando unos nuevos retos derivados, entre otras cosas, de todo este proceso de internacionalización que viene viviendo la economía colombiana en los últimos años, por cuenta de los acuerdos de los acuerdos de libre comercio que ha firmado y por algunas otras variables que han empezado a incidir en el comportamiento del mercado mundial de carne de cerdo. Le podría decir que dentro de los primeros retos importantes que he encontrado para el sector porcicultor desde que asumí la presidencia del gremio es empezar a desarrollar una estrategia de crecimiento ordenado de la producción. Este es un sector de los más dinámicos de las actividades agrícolas y pecuarias del país. Es uno de los que más crece, crece en general por encima de la tasa promedio del crecimiento de la economía colombiana, con lo cual se ha constituido tradicionalmente en un jalonador de desarrollo económico en los últimos años. Sin duda, entre otras cosas, un esfuerzo denodado, el resultado, un esfuerzo denodado entre lo que hace la Asociación por Colombia y las transformaciones estructurales que ha venido viviendo el sector mismo. Y eso lo que ha implicado en los últimos años es que la porcicultura, como le señalo, viene creciendo a tasas superiores al crecimiento de la economía, tasas de crecimiento que rondan alrededor del 8 al 10% de crecimiento anual, claramente muy por encima de cómo crece el resto de actividades agrícolas y pecuarias del país. Pero el crecimiento que viene para los próximos años tiene un reto enorme y es que ese crecimiento sea ordenado. ¿En qué sentido ordenado? Que podamos empezar a ajustar los crecimientos de la oferta en función de cómo se va comportando la demanda de carne de cerdo del país. Entonces, la Asociación de Porcicultores por Colombia ha venido haciendo enormes esfuerzos y ha tenido ya grandes resultados en sus estrategias de promoción del consumo de carne de cerdo, que no vamos a parar, que de hecho vamos a tratar de impulsar y acelerar aún más, pero claramente el país viene creciendo su consumo per cápita de carne de cerdo y esperamos que lo siga haciendo en los próximos años, pero ya claramente a nivel estadístico lo hará a tasas de crecimiento menores, o sea, seguirá creciendo el consumo de carne de cerdo, pero ese crecimiento es irreal esperar que se dé doblando el consumo per cápita en los próximos cinco años, por ejemplo, como se venía dando la dinámica anterior. Entonces, si bien esperamos que el consumo de carne de cerdo siga creciendo, hoy está en los 11 kilos per cápita, estamos esperando que en los próximos cinco años lleguemos a situarnos en 15 kilos por persona al año, quiere decir que la tasa de crecimiento de lo que veníamos de 5 a 10 era doblar, mientras que ahora la tasa de crecimiento va a ser menor porque vamos a pasar de 10 a 15, no de 10 a 20, como sería doblar, en los próximos cinco años. Eso implica entonces para los porcicultores, para los productores colombianos, la necesidad de desarrollar estrategias que vayan monitoreando muy bien cómo va creciendo ese consumo per cápita en el país, de manera que no lleguemos a situaciones que son difíciles, que han sido difíciles para otros sectores, y es que han crecido sin tener en cuenta la dinámica del consumo y se ha generado un desborde de producción que después conduce a una quiebra generalizada del sector o por lo menos a una caída generalizada de los precios. Y en septiembre, San Diego es festival, festival de cycling, tienda de cometas y festival de porristas, amor y amistad. Estamos ya en el showtástico, decimos segundo festival de porristas, un espectáculo tan alegre como joven y artístico. No te lo pierdas, San Diego en familia es líder. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Venga y respire el más puro aire de la montaña, aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín, pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio, aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud.